El miembro del buro político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, sostuvo conversaciones oficiales con su homólogo namibio, Peter Katjavibi, y el titular del Consejo Nacional de la Hermana Nación Africana. Al inicio del cordial intercambio, el también presidente del Consejo de Estado expresó que Namibia pierde a un presidente y a un valioso hijo, y Cuba pierde un hermano. A propósito del lamentable fallecimiento el pasado 4 de febrero del tercer presidente de la República, doctor A. G. Heingob, con el propósito de continuar fortaleciendo los lazos entre los dos órganos legislativos, el titular del Parlamento cubano manifestó el interés de llevar las relaciones a un nivel superior, mediante diversas iniciativas, entre ellas la futura firma de un acuerdo de cooperación entre ambos órganos a fin de sistematizar un plan de trabajo bilateral para fortalecer la colaboración en áreas de interés común. Recordemos además que desde este viernes, el miembro del Buro Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, se encuentra en Namibia para asistir al funeral de estado del tercer presidente de ese país, A. G. Heingob. A Lazo Hernández lo recibió el director general de asuntos multilaterales de la Cancillería de Namibia, Jerobán Chanica, y el embajador de Cuba en la hermana nación, Sergio Vigoa. Como muestra de la profunda amistad entre Cuba y Namibia, y los entrañables lazos de solidaridad que unen a ambas naciones, desde las luchas por la independencia de la República Africana, Esteban Lazo Hernández asistirá al funeral de estado. En uno de los salones del aeropuerto internacional de Windu, capital de Namibia, el presidente del Consejo de Estado de Cuba expresó su respeto y dolor en nombre del partido, el gobierno y el pueblo cubano, a los anfitriones, por el fallecimiento del mandatario africano. Lazo Hernández recordó la reciente visita del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en 2023, quien participó como invitado de honor en las conmemoraciones por el Día de los Héroes de Namibia. Cerca de 30 países y una veintena de jefes de estado asistirán al servicio conmemorativo que tendrá lugar este sábado en el Estadio Independencia de Guandú en horas de la tarde. Al conocer la trágica noticia a principios de febrero, Cuba decretó duelo oficial. Ambos pueblos mantienen una sólida hermandad, fomentada por los líderes Fidel Castro y San Gohoma, primer presidente de Namibia, forjada en las luchas contra el racismo y el colonialismo, y fomentada a favor del desarrollo político, diplomático y en otras esferas. La delegación cubana está integrada además por Ángel Villa, subdirector general de Asuntos Bilaterales del MINREX. Desde Namibia, Kendri Álvarez y Lisette Márquez, Canal Cubano de Noticias.